Esta semana estuvo lleno de sorprendentes lanzamientos que se están apoderando de todas las listas de reproducción. Uno de nuestros artistas favoritos regresa a Latinoamérica. ¿Sabes de quién se trata? Pero también tuvimos tristes noticias en el mundo del entretenimiento. Si quieres saber más detalles, no te despegues que ya está aquí el Top Trans Viral de Trenzilla. ¿Qué mejor manera de empezar que con una noticia que está emocionando a todos? Ya falta muy poco para que se lleve a cabo el Super Bowl en su edición de este año. Y durante el fin de semana se disputarán las rondas divisionales en donde los Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers, Los Ángeles Rams y San Francisco 49ers buscarán llegar a las finales de la conferencia para poder conseguir su pase al Super Bowl. Pero la verdadera noticia es que Pepsi publicó el tráiler para el show de Medio Tiempo, en el cual estarán presentes Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige. Y entre todos ellos reúnen más de 40 Grammys. Verlos en el tráiler solo hizo que se aumentaran nuestras expectativas. Y estamos seguros de que todos los asistentes en el Sophie Stadium de Los Ángeles brillarán con su presentación el próximo 13 de febrero. Será un gran momento para la cultura hip hop. Pero si de noticias que emocionaron a toda la industria musical hablamos, por supuesto que no podemos dejar fuera a Harvey Styles, quien después de aplazar dos años sus conciertos, por fin anunció que Love on Tour 2022 regresa a Latinoamérica. ¡Hace como lo oyes! El cantante británico llevará su gira a finales de este año a las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, Bogotá en Colombia, Lima en Perú, Santiago en Chile, Buenos Aires en Argentina, Sao Paulo en Río de Janeiro y Curtiva en Brasil. Y tienes que saber que la venta general será el próximo 28 de enero. Y si adquiriste boletos para los conciertos cancelados en el 2020, no tienes que preocuparte, pues seguirán siendo válidos. ¿Estás listo para cantar al ritmo de Adore You? Siguiendo con las noticias de la industria de la música, al parecer Vadir no conoce límites y ahora está dispuesto a conquistar la escena musical con su primer sencillo en inglés Back to Love, el cual ya se encuentra disponible en las principales playlists de todas las plataformas. Y resalta por ser producido por Tilt, un DJ, compositor y productor mexicano de tan solo 18 años de edad que se enamoró de la música desde los 4, cuando comenzó a tocar la batería y empezó a producir desde los 9, con influencias de DJs como Skrillex, Diplo y DJ Snake. Hasta ahora Tilt se ha producido 500 canciones de distintos géneros como EDM, Pop y House, por lo que Back to Love es solo una probadita de su talento que definitivamente lo hace un artista que tenemos que seguir muy de cerca. Y como era de esperarse, el icónico Eugenio Derbez no dudó en expresar su orgullo por este lanzamiento que promete ser uno de los más grandes éxitos de Vadir, en donde además sorprende con su estilo y calidad cantando en inglés. ¿Qué esperas para escuchar el tema? Suena increíble. Pero eso no es todo sobre la música, y te tenemos una excelente noticia, pues luego de que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación cancelará la ceremonia de los Grammy, ya tenemos nueva fecha. Así es, la edición número 64 de los premios Grammy se celebrará el 3 de abril en Las Vegas, así que tendremos que esperar unos meses más para saber quiénes de nuestros artistas serán nuestros ganaduras. ¿Ya tienes a tus favoritos? También te contamos que el pasado fin de semana, Guayná sufrió un accidente automovilístico en Los Ángeles, lo que le dejó algunas lesiones, pero el artista estuvo manteniéndonos al tanto de su recuperación mediante su cuenta de Instagram, y agradeció a todos los que se preocuparon por él. Guayná tiene planeado lanzar este viernes el tema El Payo, en el que colabora con India Martínez, y a pesar de que todavía no se recupera al 100%, pidió a su disquera que no se pospusiera el estreno, pues la música no para. ¿Ya escuchaste la nueva canción del reguetonero? Y es que sí, lamentablemente en los últimos días no todo fueron buenas noticias, pues te contamos que el pasado miércoles el querido actor francés Gaspar Uriel sufrió un terrible accidente mientras esquiaba en las pendientes de Sobolla. El actor fue trasladado de emergencia en helicóptero al hospital donde recibió atención para la grave lesión que sufrió. Por desgracia, al día siguiente perdió la vida, y más tarde su familia y agente confirmaron la noticia y mandaron un comunicado oficial a los medios. Sin duda se fue un grande. ¡Suscríbete al canal!